El pasado día 13 de julio tuvo lugar en Mataporquera el 22 de escenso de carriculos de esta localidad, capital de Valdeolea. El descenso, como ya es tradición, se celebró durante las fiestas del Carmen ante la mirada curiosa de centenares de vecinos y visitantes que cada año se desplazan para disfrutar de este pintoresco descenso que ya se ha convertido en un clásico del verano. En el descenso participaron este año 33 carriculos. Pudimos disfrutar de un proyectil con fuegos de artificio, una ambulancia, un barco pirata, un vehículo espacial, una carroza con los dibujos animados de los frutis o los protagonistas de South Park y por supuesto no faltaron referencias al mundo rural como el mítico tractor John Deere. La fiesta dio comienzo a las 11 y media, tras el desfile de las peñas que fue amenizado por el grupo de percusión Hakunama Samba de Madrid que hizo las delicias de los espectadores. Los ganadores del concurso fueron en categoría de adultos, el primer lugar fue para los frutis de la peña almíbar. La segunda posición se la llevó el avión de la peña Las Patatillas y el tercer puesto fue para el barco pirata de Iván Jorrín y sus amigos. En la categoría infantil los premios fueron de forma mayoritaria a los niños de la peña El Alboroto, con la ambulancia y el tractor Yondir. Yondir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.